Hola, familias. Soy la señora Blanca. Las maestras de segundo hemos pensado en seguir el trabajo a partir de después de Semana Santa, este tercer trimestre, a través de unas clases virtuales. Para ello vamos a usar Google Classroom. Entonces hemos creado una cuenta de usuario para cada uno de los alumnos o alumnas de segundo con una clave. Es lo que hemos mandado porque todos habéis recibido un documento como este. Hola, Pantera Rosa, este es un ejemplo, tiene una nueva cuenta de Google en la organización a la mochila.com. Esto es muy importante que lo hagáis con la ayuda de vuestros padres. Inicia sesión en Google para acceder a la aplicación Google Classroom y poder entrar a la clase de segundo C de la señora Blanca o el que sea de segundo A a la clase de segundo A y el que sea de segundo B a la clase de segundo B. Y también a la clase de inglés de la teacher María Ángeles. Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Vamos a centrarnos en la primera. Primero, iniciar la sesión en esta página de Google con este usuario que es panterarosa.com vosotros con el vuestro que os hayamos mandado y esta contraseña. Entonces, voy a copiar la contraseña y esto es muy facilito. Ahora lo que es. Me voy a acceder a esa página. Cuando accedemos a la página nos piden el correo electrónico que es el que os hemos mandado. Panterarosa arroba normalmente tendrá vuestro nombre y la inicial de algún apellido arroba a la mochila punto com le damos a siguiente introducimos la contraseña que os hemos enviado. ¿Vale? Le damos a siguiente y nos da la bienvenida nos dice las condiciones del servicio y demás. Entonces, nosotros aquí pulsamos en aceptar y nos pide que cambiemos la contraseña porque la contraseña que os hemos dado es para acceder la primera vez. Ahora vosotros con ayuda de vuestros padres tenéis que crear una contraseña. Yo, por ejemplo voy a poner esta. Se me ha ocurrido Rosita 2020 ¿Vale? Ahora muy importante me la voy a apuntar Rosita-2020 porque tengo que guardarla muy bien porque si no no podré acceder a mi cuenta. Me pide que repita otra vez la contraseña vamos a ver si la he escrito bien. correcto y le doy a cambiar contraseña. Le damos esa contraseña a nuestros padres que nos la guarden la pegamos en algún sitio que la tengamos a mano que no se nos vaya a olvidar. Y nuestro usuario igual. En este caso era panterarosa.gmail.com pues vosotros pues vosotros el que haya puesto perdón arroba a la mochila.com pues el que haya puesto vosotros lo guardáis esas dos cosas. Y estamos aquí en la página principal de Google con todas las aplicaciones que vamos a poder usar entre ellas el correo electrónico pero lo que nos va a interesar es Classroom pulsamos para acceder y vamos a llegar aquí nos da la bienvenida permite a profesores y a alumnos ahorrar tiempo comunicarse y organizarse. Le damos a continuar y ahora nos pide que digamos si somos alumnos o profesores en este caso somos alumnos le damos alumnos y ahora viene el segundo paso veis aquí que hay un signo de sumar más eso es para apuntarnos a una clase y nos pide un código ¿y qué código ponemos? Pues lo voy a decir ahora mismo nos vamos otra vez al documento que os hemos enviado y en el documento que os hemos enviado viene el código para la clase vuestra clase en la que estáis en este caso la pantera rosa está en segundo C pues está el que vamos a copiar y el código también de la clase de la señora María Ángela ¿eh? lo voy a anotar aquí para ahora escribirlo muy bien nos vamos otra vez a a la página de Google en la página de Google vamos a introducir el código de la clase de la señora Blanca nos vamos a unir nos pone que nos estamos apuntando muy bien ya hemos entrado a la clase de la señora Blanca si pinchamos en el menú de aquí de la izquierda veremos que estamos en segundo C clase señora Blanca podemos irnos a clases y aquí nos aparecen todas las que tenemos ahora mismo solo tenemos la de la señora Blanca vamos a añadir la de la señora María Ángela es de inglés le volvemos a dar y ahora introducimos el código que os hemos dado en el documento que era de la clase de la señora María Ángela que era QQNFLRC le damos a unirnos y nos está apuntando en la clase y enseguida aquí tenemos la clase de la señora María Ángela fijaros aquí en el menú me voy a clase y ahora tengo dos clases añadidas aquí entraréis a hacer las tareas de inglés y aquí las tareas de lengua de matemática de ciencia y las que mande la señora Blanca ¿de acuerdo? bueno pues vamos a entrar en la clase de la señora Blanca fijaros aquí hay tres apartados que son los que vamos a trabajar primero en tablón aquí la maestra pondrá información o pondrá cositas y vosotros podéis contestarle podéis hablar con ella en trabajo de clase este es un apartado este es un apartado muy importante porque aquí vendrán las tareas que encomienda la señora y que hay que hacer entonces os saldrá una tarea y os pondrá debajo cómo tenéis que subirla si hay que subir un archivo si hay que escribir algo y demás y en personas podéis ver la profesora de la clase y podéis ver también los compañeros que tenéis en la clase ¿de acuerdo? bueno pues eso es lo más importante con respecto a esto espero que os sea fácil con este tutorial hacerlo si queréis hacerlo en un móvil o un dispositivo Android o en una tablet es lo mismo tenéis que descargarlo en la aplicación de Gmail ahí introducí el el usuario perdón os podéis descargar directamente la aplicación de Classroom y accedéis con el usuario y la contraseña que os hemos enviado y después ponéis los códigos de las clases y si ya tenéis previamente creada una cuenta de Gmail en el móvil o en la tablet pues tenéis que salir de esa cuenta crear una cuenta nueva ¿de acuerdo? espero que os sirva si tenéis alguna duda podéis escribir a maestrablanca arroba a la mochila punto com bueno nos vemos pronto en las clases virtuales